Abrazame fuerte, fuerte, si te vas oí de mí Abrazame fuerte, fuerte, no me olvides, no Yo no vuelvo a enamorarme otra vez Aunque sola viva y tenga que sufrir Me acostumbré a tus brazos, a tus besos, a tus caricias Me matarás con el dolor que dejas al partir Yo no vuelvo a enamorarme de ti Siento que me duele que así te tengas que ir ¿Qué voy a hacer si te adoro cuando llegue la medianoche? Aquellos labios que me amaron por tanto tiempo ya no estarán Abrazame fuerte, fuerte, no me olvides, no Abrazame fuerte, fuerte, por última vez ¿Qué voy a hacer si te adoro cuando llegue la medianoche? Aquellos labios que me amaron por tanto tiempo ya no estarán Abrazame fuerte, fuerte, fuerte Abrazame fuerte, fuerte, fuerte Begurado, perdiste, fuerte, fuerte,ент Abrazame fuerte, 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 fuerte Gracias.